Tienen las señas de identidad del Getafe Club de Fútbol, la equipación es similar a la de otros años, tiene originalidad en el cuello, con forma de V, un nuevo fitting, mayor ajuste para evitar agarres, que es algo bastante importante en el fútbol de hoy en día, y nuevos detalles que tienen y confieren una excelente calidad a la prenda, como las costuras antideslargas. La tercera equipación es la de color blanco, aquí la veis, también tiene mes en la zona de las axilas, tiene, si os podéis dar cuenta del detalle por detrás, tiene la bandera de España, y las líneas de las mangas en color también azul marino. La segunda equipación, color rojo, con detalles en el cuello en V, color antracita negro, mismas costuras antidesgarre, tejido transpirante, y también por la espalda el detalle de la bandera de España. Y por último, ya todo un clásico, color azul royal Getafe, la equipación, la primera equipación del Getafe Club de Fútbol para esta temporada 2016-2017. También con detalles en el cuello en forma de V, color antracita negro, y se caracteriza como todas las prendas de Roma, por su elasticidad, su calidad y sus costuras antidesgarro. Y a continuación, tomará la palabra el representante de Tecnocasa, Vittorio Rossi. ¡Gracias!